Música Mi familia se pregunta por qué hemos tenido tan mala suerte en nuestro viaje. A pesar de que lo hemos pasado bien y lo hemos tomado con humor, nos ha pasado una serie de eventos desafortunados, ¿cierto? El cajero me comió la tarjeta, nos dejaron las maletas en Lima. Casi perdemos el vuelo. Casi perdemos el vuelo. Se tapó el baño ahora. No el baño, el lava malo. Muchas gracias. ¿Qué especifica? El lava malo. Y sigue uno tras otro. Mi papá dice que la Rebeca tiene mala suerte. Y anda con nosotros. Y anda con nosotros. Ahora es el la Rebeca. Uno de estos personajes es la Rebeca. Y ahora vamos a ver quién puede ser. ¿Por qué la Rebeca? Dice que el judío estaba en su lecho de muerte. Ya. Entonces empezó a hacer una reseña y estaba con su mujer, que se llamaba Rebeca. Está acompañándolo en su lecho de muerte. Y el judío empezó a hacer un poco la historia de su vida. Empezó a hacer cosas, recordar cosas, trajes que le ocurrieron durante su vida. Y que su compañera, su mujer, siempre estuvo al lado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Le decía a Rebeca cuando teníamos la tienda en patronato y se nos incendió la tienda. Pero tú, Rebeca, estabas al lado mío y parábamos nuevamente, comenzábamos. ¿Te acuerdas? Cuando te llevé a la clínica con nuestro primer hijo, Jacobo, íbamos a la ambulancia y chocamos. ¡Qué maravilloso! Afortunadamente, aparte de los daños del vehículo, que se yo, y unas pocas lesiones menores, Rebeca, salimos adelante y nació Jacobo en la clínica. ¿Te acuerdas cuando hubo la poca vienta después del golpe de estado? Lamentablemente dijo, nos fuimos a la quiebra, pero Rebeca, tú, estuviste siempre a mi lado. Y ahora, cuando me descubrieron el cáncer, Rebeca, terminaron. Tú estuviste aquí para apoyarme. No serés tú, vieja c***o, ya iré a la mala escuela. Era la Rebeca, poca. Era la Rebeca. ¿Y quién será la Rebeca de nosotros, poca? Yo. Mamá, tú, ¿por qué decís tú que no eres la Rebeca? Porque yo encuentro que tengo buena suerte en la vida, ¿no? Sí, podríamos decir que tú. Yo creo que le he dado la buena suerte a él. ¿Por qué tú decís que tú no eres la Rebeca? No. ¿Podrías ser tú? No, no. ¿Usted tiene alguna explicación de por qué usted no es la Rebeca? ¿Podría yo ser la Rebeca? Sí, le han pasado muchas cosas. Ya, vamos a seguir. Pero su suerte puede estar a punto de cambiar. Puede ser. Con este viaje. Ahora, ¿podría ser yo también la Rebeca? Lo vamos a averiguar en los próximos 10 días que quedan de viaje. O podría ser esa la Rebeca, mire, se le acaba de caer el servicio. ¿Quién sea la Rebeca? ¡Salud! ¡Salud con la Rebeca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 I get him ¿Cuántos años la hacen siempre? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video